Hermano, vamos a comenzar a leer el libro de Éxodo hoy. Así es de que vamos a Éxodo. Porque queremos aprender, hermano. Gracias a Jesús, tu familia, a Adolfo. Porque ya, hermano, eso de las moneditas y... Deja de creer que el dinero te va a salvar, hermano. O te va a dar el bienestar que tanto buscas. La gente normalmente, pues no se cuestiona eso. Ay, ¿me podrás salvar el dinero? No, no. No se lo cuestionen en esos términos. Sino que dicen, con dinero voy a estar bien. Con dinero voy a estar tranquilo. Ya voy a estar reposado. Voy a estar seguro. Bueno, hermano, lejos. El dinero no te va a dar nada de eso. Así es, hermano. Es una de las armas favoritas del diablo, el dinero. Él lo inventó. Y por eso también a los dólares americanos le puso la palabra Dios. Así es, hermano. Para engañar más, ¿no? Pues ya está. El nombre de Dios está en los billetes de un dólar, de cien dólares, de todo. Ok, hermano. Ahí está la conspiración, ¿verdad? Del diablo. Así es, hermano. Porque es del diablo, pero, hermano, no es de los Illuminati. Los Illuminati podrán ser instrumentos del diablo. Ok, pero ellos no son los creadores de la conspiración, ni Adam Website, ni nada, hermano. Es el diablo que utiliza, pues, a su simiente, ¿verdad? Y también utiliza a muchas criaturas de Dios, hijos de Dios, en tanto que no se arrepientan. Pues están colaborando para el propósito del diablo, hermano. Andan de hijos de desobediencia, de incrédulos. No, no creemos. O sí creemos, pero más adelante voy a creer. Así es. Vamos a ver Éxodo, hermano. Vamos a ver a Moisés. Seguimos viendo, estuvimos ya leyendo Deuteronomio. Bueno, ahora vamos a ver el segundo libro de la Biblia, de 40 capítulos. Y con el favor de Dios, no los vamos a leer hoy todos. Gracias a Jesús, porque no andamos por ley. Gracias a Jesús. Ok, hermano. Y vamos a aprender mucho, hermano. Si verdaderamente tú consideras que esta palabra, este libro es especial, hermano. Habrá millones de libros en el mundo. Habrá muchas, hermano. Este libro es especial, es una revelación. Es fuego, es fuego. Lo abres y es fuego. Punto. Ok. Si consideras que es de Dios, si crees que es de Dios, si crees que lo escribió, hermano, el profeta o Moisés o... Ya, hermano. No, es inspiración divina, es revelación dada al ser humano. A ti y a mí. Bueno, entonces vamos a ver, hermano, aquí en Moisés, varios paralelismos entre Moisés y Cristo. O sea, Moisés es tipo, en muchos aspectos, de Cristo Jesús. ¿Verdad? Por ejemplo, Moisés fue pastor de su pueblo, ¿verdad? Bueno, pues Cristo es el pastor de Moisés y de su pueblo y de todos, hermano. Y, hermano, así también Moisés es tipo de Cristo como libertador, ¿verdad? Porque Él fue a liberar al pueblo de Israel de las coyundas de los egipcios. Y, hermano, Cristo nos ha sacado del... ¿Ves cómo es, hombre y figura de lo que había de venir? El mediador, ¿no? También ese tercer aspecto de mediador. Así como, hermano, lo vimos en Deuteronomio, Moisés varias veces se puso en medio. Si te llevas a ellos, llévame a mí. Intercediendo, pues, por el pueblo, mediando. Déjame que lo destruya. Así es, más grande. Pero Moisés dijo, no, no. Bueno, qué maravilla. Y aún lo dijo por la gracia, hermano. Todos, sí, verdaderamente. Porque tú crees, Moisés tuvo un ministerio fuertísimo, hermano. Perseguido por todos. Tú dices, no, pues Moisés no padecía persecución. Todos los judíos lo amaban. No sabes la Biblia. Los de adentro y los de afuera. Así es, hermano. Ok, hermano. Entonces, ¿ves los paralelismos, hermano? Los tipos, mediador, pastor, libertador. Ok, hermano. Vamos a ver entonces, hermano. Comienza el libro de Éxodo hablándonos de la situación en la que estaban en ese tiempo los israelitas en Egipto. Ya no es el tiempo de José. En el tiempo de José, el hijo de Jacob, pues Israel tenía una posición privilegiada, hermano. Era el pueblo de José, que era el virrey, el segundo de Egipto, aunque era el primero, ¿verdad? Y entonces, hermano, o igual al primero, como Cristo, el Padre y el Hijo son iguales, ¿verdad? Pero mayor, hermano, increíble. Bueno, entonces, en este tiempo la situación de Israel es grave. Ya cambió el faraón, porque, hermano, pues, ves, Dios todo lo cambia, ¿verdad? Y, hermano, pues, también aquí había algo profético. Abraham, a Abraham se le había dicho que su pueblo, su descendencia, sería esclava en Egipto, ¿me entiendes? Y entonces, Éxodo es un libro que es cumplimiento de esa profecía entera, porque nos relata todo el libro de Éxodo, como Moisés, hermano, Egipto. Y eso es el cumplimiento de lo que se le había dicho a Abraham, que después de cuatrocientos y pico de años, el pueblo saldría rico y fuerte, ¿verdad? Todo esto es sombra y figura de lo que es la verdadera esclavitud y el verdadero faraón. Vamos a ver. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Jacob, cada uno entró con su familia, ¿te acuerdas? Bajó Jacob con sus hijos, porque ahí estaba José, hermano, y José acogió a todos y les dio ciudades. Y, hermano, maravilloso. Pero ya para el tiempo que estamos leyendo, la situación es distinta. Y es importante los nombres. Acá están las tribus. Rubén, Simeón, ya vimos que Simeón quedó después absorbido por Judá en el tiempo de los jueces. Y Zahar, Sabuló, Benjamín, Daan, Naftalí, Gad y Asher. Por supuesto que también estaban Efraín y Manasés, pero no los registran aquí, hermano. Pero pues ahí estaban, si eran hijos directos de José, había nacido en Egipto. Ok, hermano. Y todas las personas que le nacieron a Jacob fueron setenta y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación y los hijos de Israel fructificaron, hermano. Así como tú y yo estamos llamados a fructificar, hermano. Pero, hermano, esto es espiritual, hermano. Son frutos espirituales. Lo cual consiste en llevar a las almas a Cristo. Predicar por predicar no sirve. Llévalos a Cristo, que tu predicación sea eso. Bueno, que no sea tu predicación verdaderamente. Que sea Cristo en ti predicando. Porque Él sí puede, hermano. Nosotros no. Ok, hermano. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, hermano. Como tú y yo lo estamos haciendo. Porque estamos muriendo a la carne. Estamos muriendo a nuestras sobras. Porque no es posible dar frutos si lo que tú siembras no muere antes. Ya no añado el necio para que no te ofendas. Pero Pablo sí lo dijo, ¿verdad? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere. Ok, hermano. Y fueron aumentados y fortalecidos, hermano. Cristo quiere, hermano, aumentar tu gozo. O su gozo en ti. Y todo el fruto de su Espíritu Santo. Y fortalecerte, hermano. Pero tú no quieres crecer. No quieres la disciplina. Nada más, no. En extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey. Que no conocía a José. Y dijo a su pueblo. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor. Y más fuerte que nosotros. ¿Quién es más fuerte que nosotros? Jesús. No, sí, claro, Jesucristo. Pero ahorita me refería al diablo. Porque hay todavía muchos y muchas que creen que ellos pueden con el diablo. Ahora, el diablo es la maldad. ¿Tú puedes con la maldad? No. ¿Y cuál es la maldad? El orgullo, la soberbia. ¿Eres más fuerte que la pereza? El viejo. No, hermano. Bueno, ok, hermano. Y ahora, pues, seamos sabios, dicen estos, hermano, conciliábulos ahí, hermano, urdiendo para, hermano, pues, agravar las cargas de los israelitas, aunque todo esto obedecía al propósito de Dios. El endurecimiento de Faraón, pues, hermano, eso fue de Dios y eso es lo que hace. Pero ahorita lo vamos a hablar cuando lleguemos ahí. Ahora, pues, seamos sabios. ¿Qué es ser sabios para nosotros? Temor a Dios. Primero, temor a Dios. El principio de la sabiduría no es obedecer, es temor. El temor trae obediencia. ¿Cómo vas a obedecer sin temor? No, hermano. Primero es el temor. Ok, hermano. Que Dios te bendiga y te dé conversión y arrepentimiento. Para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, Él también sea a una o se una a nuestros enemigos. Tú ya sabes quiénes son nuestros enemigos, ¿verdad, hermano? No los egipcios, ni el Ebeo, ni el Jerjeseo, sino los pecados. Y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. El diablo, hermano, cuando nos carga la mano, ¿por qué nos carga la mano? Para tumbarnos. Para tumbarnos, pero ¿por qué se lo permite el Padre? Por algo, ¿verdad? Para exaltarse nosotros. Así es, hermano. El diablo sirve al Señor. Y si sirve al Señor, ¿te sirve a ti? Date cuenta. Viene a hacerte un servicio. Él quiere matarte, pero a ti, hermano, como no te puede matar porque ya estás muerto a la carne. Estás renunciado a todo. Pues tú, gracias a que Él viene a tentarte. Bueno, hermano, por gracia, ¿verdad? No caemos, ¿verdad? Pero en ese sentido sí es importante que conozcas que si el diablo trabaja para Dios como criatura que es, aunque está desechada y va a ser condenada, hermano. Pues, hermano, trabaja para ti. Cada prueba, cada tentación, pues, hermano, a ti te hace crecer. Entonces, el impío me sirve a mí, hermano. Así es, así es. Aún el impío, hermano, adora a Dios. Ok, hermano. Pero a la vez lo odia, hermano. Sí. El diablo. Ok, hermano. Y para que, con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Rameses. Ok, hermano, tú no almacenas nada, ¿verdad, hermano? No. Tú vives al día. Tú estás recogiendo el maná al día. Antes, sí, hermano, pues, vivíamos, hermano, acumulando cosas, provisiones, almacenando, proveyendo para los meses siguientes, para la vida. No voy a trabajar hasta los 40 y me retiro. ¡Voy a ahorrar! Voy a ahorrar desde... Ok, hermano. Como dijera, se vuelte el mercado lleno, lleno de amor. Así es, hermano. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. ¿Ves lo que te digo del diablo? Viene a oprimirte, más fuerte sales de la prueba. Sí, señor. Ahora, esto es fácil decirlo, hermano. A la hora de la práctica no resulta tan fácil, pero de entrada te digo que si tú vives renunciado a todo y a despojado de todo, no haciendo, hermano, haciéndote el propietario de nada ni de nadie, y viviendo, hermano, dispuesto a salir del cuerpo en el momento que Dios te requiera, ya llegaste al último punto, hermano. No se ven los toros igual desde la barrera que... No almacenes vida, porque hay quienes están almacenando vida, ¿no? Yo quiero llegar a viejo. Eso es almacenar, hermano. Ideas, deseos, anhelos, todo eso, hermano. No nada más objetos. ¿Ves? Cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Así vas a crecer espiritualmente, hermano. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Dios vindicando a su pueblo. Ok, hermano. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Ese es el diablo, ¿verdad? Duro. Hermano, te está oprimiendo. Ahorita, ¿qué haces? ¿Por qué no clamas a Cristo para que te saque de la cárcel? Estás en esta situación y amargaron su vida. Ya estás en la amargura o ya, hermano, estás por llegar o siempre has estado. Hay quien te quiere dar el gozo, hermano. Para que ya no vivas en amargura. Con dura servidumbre, la del diablo. En hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. El diablo no te viene a preguntar, hermano. Te lleva, te secuestra, tú vas conmigo. Porque él sabe que mientras no creas en Cristo y te crucifiques con Cristo, él sabe que eres de él. Solamente los crucificados. A esos, hermano, no los puede tocar. ¿Cómo? Los que están haciendo su voluntad. Esos son los crucificados. Los que están muriendo a la carne. Gracias a Jesús, hermano. Y habló el rey de Egipto a las parteras. Aquí aparecen estas parteras que hicieron grande bien, hermano, al pueblo de Israel y Dios las favoreció. Pero yo quiero pensar por un momento que estas parteras somos nosotros, ¿verdad, hermano? Porque, ¿qué hacemos, hermano? Ayudar a que en otros Cristo nazca. Amén, hermano. Ok, entonces las parteras es la iglesia. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Allá hay otro paralelismo con Cristo, ¿verdad? También, hermano, Herodes quería matar a Cristo por aquello de la profecía de donde nacería, ¿verdad? Muy bien, entonces vemos otro paralelismo que es tipo, más bien que paralelismo, ¿me entiendes? Es lenguaje tipológico. Y si eso, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Ahí están, hermano, la iglesia. No obedecen más al diablo, al rey de Egipto. Él, claro, viene a mandarte, oye, habla mal de esta persona, no viene con estas palabras, te pone las palabras, ¿me entiendes? O come esto que no debes de comer, o toma eso que no debes de tomar. Pero tú no obedecen, estás como las parteras, tú temes a Dios, tú obedecen a Cristo. Muy bien, hermano. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Ok, hermano. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Amén, hermano. ¿Quieres esta prosperidad? Sí, amén. Muy bien, hermano. Cristo Jesús te va a prosperar dándote perdón de tus pecados. Ok, hermano. Entonces, Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Tremendo, hermano. Bueno, ¿a quién hay que echar al río, hermano? Hombre, mío. Claro, ese es el bautismo. Échalo todos los días. Para los que se van a bautizar pronto, ¿verdad, Alberto? Sí, amén. Alberto, ¿ya se fue? ¿Qué pasó? Aspirante a bautizar. A ver, ¿cuántos bautizados? Todos ahí están bautizados, excepto Jorge Zazueta. Mira nada más, hermano. Ignoran, Elías. Alberto. 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 Bueno, hermano, qué bueno. Pero lo bueno es que aquí está Paco. Aquí está Paco. Me consuela, hermano. ¿Ves? Ok, hermano. ¿Cómo es posible? Te vas a bautizar. Vas a dar un paso importantísimo en tu vida, hermano. También Miguel, hermano. Yo a Miguel ya lo exhorté. Espero que verdaderamente esté decidido. Y que tenga, hermano, también la diestra de su mamá, ¿verdad? En señal de compañerismo. ¿Él no va a parar de sufrir? No, él no, hermana. Él ya no va a parar de sufrir. La que va a parar de sufrir parece ser que es Ángela, ¿verdad? Ahí, hermano, siente muy bonito y siente rico. Pero aquí no se trata de sentir bonito. Se trata de estar en el gozo. Así es. Que me digan pobre de ti, pobre de ti. Tú has sufrido. Ok, hermano. Digan que siempre eres salvo, que no lo pierdas. Así es. Tú no vas a perder. Nada más siguen nuestros estatutos. Ok, hermano. Gracias a Jesús. Ok, hermano. Entonces las parteras somos nosotros, ¿verdad? Sí. Ok, hermano. Gracias. Gracias.